Es el inyección, soy un olfalo en la mar Quiero una noche contigo en la mar A veces yo no sé si tengo tiempo Tiene totalmente confusión Dime si tiene lo mismo que yo Si no se va a dar un olfalo en la mujer Yo pensaba que era un perteneco Y son viviendo fotos en un ataúd La que hace en ti tuvear y pensar Que si será tu es bien Si no será también Solo somos los corazones Buscando el amor Buscando el que no lo sea Solo será tu es bien Si no será también Solo somos los corazones Buscando el milamor Buscando el que no nos abandone No Buscando el que no nos abandone Si esta noche se caja Hacemos y matamos junto a la curiosidad No importa que seamos amigos Si tú no quieres me olvido Y si esta noche se caja Si no será yo sigo buscando Alguien que se sienta conmigo Si esta noche se caja Hacemos y matamos junto a la curiosidad No importa que se sienta conmigo Si esta noche yo mandamos junto a la curiosidad Para yo saber si es verdad Y contigo que te atacan Yo pienso en ti El ritmo se me pone mal Parece que la cabeza se me quiere explotar A un lado salgo yo buscando donde explorar Pero imaginándome tuyo sexual tan infinito No importa que se me quede un poquito Y no se me quede un poquito Y es una belleza se que me lleva a los sentidos Y yo se que siento lo que yo siento Imaginándome encima de tu cuerpo Desde las noches quiero sentirme adentro Y tu gritar no te hagan más Y yo se que siento lo que yo siento Imaginándome encima de tu cuerpo Y en las noches quiero sentirme adentro Y tu gritar no te hagan más